Aunque yo sé que mi suerte no te importa Y que con otro ya vives tranquila y feliz Sigo deseando volver a besar tu boca No puedo hacerme a la idea que paz siempre te perdí Con tus engaños mataste mis ilusiones Y aunque he tratado con otros besos curar mi mal Has sido en vano, sigues presente en mi pensamiento Hoy ni la distancia ni el pasar del tiempo me hacen olvidar Sin esperanza voy rodando en las cantinas De día y de noche me hundo en la perdición Mujer infame, has destrozado mi vida Me estoy muriendo por culpa de tu traición Sin esperanza voy rodando en las cantinas Sin esperanza voy rodando en las cantinas Sin esperanza voy rodando en las cantinas De día y de noche me hundo en la perdición Mujer infame, has destrozado mi vida Mujer infame, has destrozado mi vida Me estoy muriendo por culpa de tu traición Me estoy muriendo por culpa de tu traición Mujer infame, has destrozado mi vida No me pasóை tu vida Mujer infame, has stealing Mujer infame, has destrozado mi vida